Oración de inicio de mes para ponerlo todo en manos de Dios. Querido Dios, al comenzar este nuevo mes, te agradecemos por cada día que nos otorgas. Te pedimos que nos bendigas con tu presencia constante, guiándonos en cada decisión y acción que tomemos. Que tu bendición nos acompañe en cada paso y nos brinde la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que surja. Señor, queremos confiar en tu plan divino y en tu sabiduría infinita. Ayúdanos a entregar nuestras preocupaciones y temores en tus manos seguras, sabiendo que todo está bajo tu control. Que nuestra fe en ti sea firme y constante, sin importar las circunstancias que enfrentemos. En este nuevo mes entregamos nuestras vidas y nuestros proyectos a ti, confiando en que nos guiarás hacia el éxito y la paz. Que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas y que podamos reflejar tu amor y tu luz en todo lo que hacemos. Amén.